Hola gente amiga de TecnoEDU y les quiero mostrar una aplicación que se llama Connect que les permite justamente conectar su TNT Full 3 con sus dispositivos móviles y hacer una gran variedad de tareas con ellos. Vamos a una página siguiente y les muestro cómo se configura y cómo se usa. Bueno, para eso van a necesitar acceder al programa Connect que se entrega en un pendrive junto con nuestros equipos TNT. Lo primero que vamos a hacer es ir al menú, ajustes, a settings y lo vamos a pasar al castellano para trabajar más cómodos. Ahora sí, nos volvemos a la pantalla inicial y esto les va a presentar un código QR que está esperando ser visto por una aplicación que tiene que bajar su celular. Vamos a ver, estimamos que no la tenemos bajada primero porque es el primer uso. Vamos a ir a cómo conectarse y este nuevo código QR sí nos va a llevar al instalador que les va a permitir instalar en Android o en iPhone una app que es compatible con este equipo. También el equipo tiene un nombre y una contraseña en el caso que lo usamos como hotspot, cosa que no les recomiendo. La forma más robusta de usarlo es si tanto los celulares que van a intervenir con el equipo como el TNT están conectados con la misma red de Wi-Fi. Normalmente la red de Wi-Fi es con la que van a darle servicio al aula donde estén. Entonces vamos a finalizar ahí y ahora sí, voy a disparar la aplicación, conectar, se abre un botón de ajuste que espera ver un código QR, lo acomodamos a la distancia que le hace falta y de esta manera mi teléfono quedó vinculado con el TNT. Ahora enseguida vemos cómo se usa. Bueno, si les ofrecen como entrada este menú, la primera entrada es el visualizador móvil que es para aprovechar la cámara del celular para incorporar material que uno tome en vivo a la pizarra. Cuando uno lo usa en modo normal, la fotografía que se toma, tal cual lo que ve la cámara, ahí estoy sacando una foto de unos lápices que tengo acá en la oficina, tal cual lo que tome la cámara es lo que se sube a la PC. Tienen herramientas, acá con un lápiz entran al editor de herramientas. La primera es un puntillo láser para llamar la atención en distintos lados. La otra es un enfoque, ustedes pueden desplazarlo por la imagen para llamar la atención sobre distintas cosas y pescando la pantalla, achicarlo o agrandarlo según les haga falta. La otra herramienta que tienen es una fibra, hay una fibra roja, una fibra amarilla y una fibra azul y un botón para deshacer, para ir para atrás y deshacer lo que hicieron. Finalmente, ustedes pueden salir de la edición y elegir con qué siguen, si finalizan la demostración o si quieren tomar otra fotografía. Voy a usar la cámara y en este caso quiero tomar una foto de una foto. Suponganse, voy a tomar una foto de un manual, si lo tomo en modo normal lo que se va a subir a la PC, al frente, es exactamente lo que vio la cámara. En cambio, si lo ponemos en modo foto y tomamos una fotografía, el sistema va a ponderar qué es la zona de interés, qué es la parte fotográfica propiamente dicha y entonces va a hacer un recorte que con un poco de suerte le va a dar un enfoque centralizado en lo que quieren. vamos a probar de nuevo voy a esperar a que se ponga un cuadro blanco en la cámara ahí está, es un sistema semi-automático, ustedes enfocan la cámara a la fotografía, les va a dibujar un cuadro con lo que está entendiendo que ustedes quieren ver le dan un clic en el medio y ahí el recorte se hace solo entonces no pierden tiempo teniendo que editar la imagen finalmente, otro modo de trabajo que pueden tener es cuando tienen fotocopias un poco sucias con papel manchado o con fondos de color yo acá lo puse en modo papel vamos a ver una fotocopia que tengo acá y entonces en vez de pasar la imagen original a la PC que es lo que ven acá el sistema lo que va a hacer al subirlo es tratar de quemar los fondos y dejar más resaltado lo más importante que en teoría se diría el texto en negro sobre otras cosas que ustedes tengan le tiene que tener un poquito más de paciencia que lo que tuve yo ahora para que salga bien el foco bien, con eso damos final a la demostración otra cosa que ustedes pueden hacer es preparar dispositivas eso lo vamos a ver enseguida si ustedes la aplican, la tratan de usar ahora le van a decir que no tiene nada que mostrar ¿por qué? porque el sistema, el software Connect está buscando un segundo software en su PC que es el que hace de pizarra que se llama Note entonces si uno tiene una pizarra preparada puede usar esto como un control de la presentación de la pizarra vamos a frenar un segundo abrimos el Note y les muestro bueno, acá tenemos activo el Connect que es con el que estamos trabajando y vamos a abrir el segundo programa que se llama Note si ustedes no lo ven acá pueden usar directamente el buscador de Windows vamos a ver acá y acá ponemos Note el instalador de Note también se entrega el mismo pendrive que va junto con nuestras teletra cuando ustedes lo arrancan el Note ahí lo tienen es un software que vamos a revisar en detalle en otro video pero bueno ahora vamos a hacerlo muy simple acá el Note es básicamente un pizarro multimedia y puede tener muchas páginas con cosas que ustedes escriban por ejemplo vamos a ver una segunda página vamos a usar algún reconocimiento automático de figuras y no sé agregamos una cuarta página más bien bueno ahora lo que va a pasar es que si nosotros abrimos la aplicación de nuevo y me voy para atrás y ahora le pido diapositivas ahora sí voy a tener algo preparado en mi pizarra que es lo que está haciendo el programa Note y con estas flechas ustedes pueden ir de una presentación para la otra entonces es un sistema simple para controlar el avance y el retroceso de cosas que ustedes tengan preparadas en el Note también podría ser que la tengan preparada en PowerPoint para eso tienen que instalar tener instalado un módulo de PowerPoint en su teletema bueno si ustedes entran en alguna cosa en una slide en particular y quieren resaltar algo acá tienen un botoncito que es como si fuera un punto de láser entonces pueden ir mostrando cada cosa en uno de ellos bueno y esa es la parte del Note en un capítulo siguiente les voy a mostrar las otras funciones de software bueno otra función que tienen es proyección de pantalla ustedes pueden usar dos opciones una que es escritorio remoto y en ese caso en su celular se va a hacer una copia de lo que está pasando en la pizarra grande en la pantalla grande y además van a poder manejar con cierta incomodidad porque queda todo muy chiquito su computadora a distancia otra forma de trabajar es copiando la pantalla del celular a partir de ahora todo lo que ustedes tengan en el celular van a verlo en la pizarra yo ahora detengo esto y ya lo tenemos otra cosa que uno puede utilizar es otra función es subir archivos con eso básicamente en general acceden a la galería de imágenes y pueden elegir un grupo de imágenes que quieran como siempre en galería vienen acá y la seleccionan y una vez que seleccionaron esas imágenes pasan directamente al frente a la PC una vez que han pasado al frente ustedes pueden tanto trabajarlas desde acá mismo como desde la parte interactiva vamos a ir para allá bueno acá tienen cada una de las imágenes pueden entrar hacen un clic y se le abren opciones disponibles una de ellas el lápiz nuestro viejo lápiz deshacer y bueno pueden ampliar y girar para acomodarlo no es demasiado lo que van a llevar pueden ir a otra imagen hacer lo mismo y fíjense que como tengo abierto simultáneamente el el programa note que es el de la pizarra puedo hacer algo actuar sobre esta imagen de alguna manera y mandarle al note y en ese caso sin que yo tenga que hacer ninguna otra maniobra esa imagen que hemos traído que hemos tocado viene a parar a la pizarra entonces una vez que está la pizarra ustedes la pueden manipular como les resulte cómodo otra función más que tienen en este caso es utilizar el sistema como touchpad el sistema de mouse de las viejas computadoras entonces pueden ir a este lugar hacer clic pueden apretar un botón y hacer el drag y bueno todas las cosas que harían con una vieja notebook lo pueden hacer acá con comodidad bueno una vez que han terminado a trabajar con con connect si quieren ver que es que es pasivo sus archivos hacen clic en esta carpetita y se abre directamente la carpeta con todos los recursos que ustedes cargaron desde su celular la otra cosa que tienen disponible acá es para otros usuarios colegas que quieran bajar la aplicación en este botón tienen un código QR que les permite bajar la aplicación y en este en el principal era lo que habíamos visto al principio la configuración y en en cualquier caso ver la versión actual y ver cómo es la actualización bueno eso hace una revisión completa de las funciones del software connect que es un software compacto sencillo pero muy potente y que les recomiendo aprender a usar bien porque les va a dinamizar muchísimo las clases y